En lo específico para los que nos están viendo, está por terminar el presidente del consejo del INE y otros consejeros, se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios en su liquidación más de 10 millones de pesos, cada uno. No han querido informarlo, se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia o hablan de transparencia cuando se trata de otros, la transparencia en los bueyes del compadre. El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, un porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador por su antigüedad sí es despedido. Se le liquida, se le dan tres meses de sueldo más 20 días de acuerdo a los años trabajados, así lo establece la ley. Aquí no sólo es eso, es más, eso es lo menos, aquí lo más es el fondo de ahorro. A ver si me consigues, hay un representante de Morena en el INE, Yergo, que hizo una cuenta política de lo que se va a llevar, Jacobo, pero lo que quiero es que quede claro cómo se mantienen estos privilegios, porque ¿de qué privilegio goza un alto funcionario y recibe un trato especial, que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México? ¿Por qué estas excepciones? Bueno, que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo todo eso se canceló, ya no hay ese fondo de ahorro, yo no me voy a llevar 10 millones porque ya se prohibió y aclaro, había algo parecido cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo cancelé y no me dieron una recompensa cuando salí. Y desde luego que me tocó cancelar lo de la pensión de los expresidentes, cuánto le le entregaban a Fox, a Calderón, al licenciado Salinas, a todos, pues como cinco millones de pesos mensuales, porque no era nada más lo que ganaban equivalente a lo que percibían los secretarios, sino que tenían funcionarios a su servicio, como 80, 100 servidores públicos a su servicio, tenían un general con oficiales y soldados y viáticos y en general como cinco millones de pesos mensuales, todo eso ya desapareció. Entonces, que no engañen a la gente, que no se deje también la gente manipular, aunque les caigamos mal, tenemos la obligación de informarles nada de que el INE no se toca, cuando lo que no quieren que se toque es esto. A ver, préstame. Miren, este es el finiquito, compensación por término de la relación laboral. Esto es lo que los trabajadores en general reciben o tienen derecho desde luego en la proporción de su salario. Como aquí los salarios son altos, pues es 40 días de aguinaldo por año, vacaciones 20 días por año, prima vacacional. Pero esto que está en la ley electoral tiene un importe neto, este es el importe bruto, pero ya con descuento de 82 mil pesos. 2 millones de pesos, luego está por 14 años, este es el caso del señor Jacobo, la compensación. Imporne tres meses de salario, 20 días de salario por cada año de trabajo. Miren, a pesar de que el sueldo es alto, en total nada más dos millones, 242. Claro que esto un trabajador no lo ve nunca. Pero al final el total del finiquito, vamos a decir, laboral por 14 años o más de estar ahí, bruto 3 millones 269, ya con descuentos 2 millones 325 se va a llevar por esto. Es bastante, porque son 14, 15 años y con sueldos elevados. Pero no se compara, y esto es lo que quiero dejar de manifiesto, con el Seguro de Separación Individualizado, así se llama este privilegio, seguro de separación individualizado. Esto es lo que se canceló cuando llegué a la presidencia y se mantuvo en la Suprema Corte de Justicia y en los llamados organismos autónomos que se ampararon o que utilizaron argucias como crear fideicomisos. El Poder Judicial tiene en fideicomisos oscuros, no transparentes, 20 mil millones de pesos, el Poder Judicial. Bueno, miren lo que significa este seguro, seguro de separación individualizado, aportación patronal. ¿Quién es el patrón de este señor? El gobierno, bueno, el pueblo, cuatro millones, ya nada más ahí. Seguro de separación individualizado, aportación del trabajador, lo que él fue ahorrando, lo que les decía, una cantidad equivalente. Les hablaba yo que si se ganaba 200 mil, dejaban 20 mil y el gobierno aportaba otros 20 mil. Bueno, el total de seguro de separación individualizado, ocho millones para dos millones. Esto le costaba al gobierno, antes de que llegáramos, alrededor de ocho mil millones de pesos al año. Esto, la aportación del patrón, ocho mil millones de pesos al presupuesto. Entonces, se va a llevar ocho mil más dos mil, 10 millones 504 mil. Este es el fondo del asunto, a ver la de Lorenzo, pero no la ha dado a conocer, igual es la del presidente, menos, porque tiene menos tiempo, sí. El finiquito en términos laborales, dos millones 74. El Seguro de separación individualizado, siete millones, se va a llevar nueve millones, menos, ciento cuatro mil, y de Ciro, es lo mismo, ¿no?, este es el asunto.